Me desperté Miré a mi lado y tú no estabas Entre tus cartas y tus fotos me consolaba Tenías que irte, mi corazón tanto te extraña Cada segundo me parece una semana Fue el primer beso, la sensación inesperada De un amor correspondido que yo a ti nada Y por la noche fría sin ti yo me desvelo Es a tu amor para vivir, ¿qué espero? Entiéndeme, regresa ya Mi corazón te llama, grito, estalla de amor No puedo más vivir así La soledad me está matando Bueno, mi amor por ti Pasa los días y ya no encuentro más consuelo Soy como un pájaro herido en pleno vuelo Si tú no estás, ya no hay razón para existir Regresa ya, comencemos a vivir Entiéndeme, regresa ya Mi corazón te llama, grito, estalla de amor No puedo más No puedo más vivir así La soledad me está matando Muero de amor por ti Entiéndeme, regresa ya Mi corazón te llama, grito, estalla de amor No puedo más vivir así No puedo más vivir así La soledad me está matando Muero de amor por ti No puedo más vivir así La soledad me está matando No puedo más vivir así ¡Hey!